Música Yo ahorita voy a ir a pura pistola yo, pura pistolita Arriba, arriba, arriba Música 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 Bueno yo en una baja como están campeando en este mapa cerote Música 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 ¡Suscríbete! 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 Coronavitol, estas la voy a guardar. ¡Suscríbete! ¡Vaya pistolita! mire 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 y 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 las dos cosas es que mira lo que me dice la pistolita magia a tres la pura pistolita pura pistolita y